¡Hey! Bienvenidos al gimnasio de cantantes. Hoy vamos a entrenar ese cierre muscular o popularmente conocido como voz de pecho. Aquí y en la parte de la descripción te dejo una línea de tiempo para cuando desees volver los próximos días a entrenar tu voz de pecho, pues vayas directamente a los ejercicios que necesitas y te saltes la parte de la explicación. Y estas son las reglas. Número 1. No fuerces las notas. Es decir, si ya sientes que estás en el límite, pues te detienes. Número 2. Que no se te escape aire. Es decir, nada de... Las notas deben darse con un buen cierre cordal. Recuerden, si se les escapa aire, está mal. Número 3. Invierte solo 5 dólares de aire. Ya les expliqué esto en un video. No metan de más en aire o volumen. Con el mismo nivel de tu habla es más que suficiente. Cuarto. Esto no es magia negra. Deberás hacer estos ejercicios con constancia durante el transcurso de los días. Y bueno, los dejo con su personal trainer. Las disculpas del caso es lo mejor que pudimos conseguir. Al inicio de cada ejercicio les daré una breve demostración como ejemplo. Y ya luego, en la continuación, lo siguen ustedes. Empecemos con la tortura. Empezamos por los graves. Primero, la versión para los hombres. Música 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 Río 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!